La justicia es un poder del Estado y es independiente e imparcial. Por tanto, cualquier persona que tenga que declarar como testigo, como es el caso de Pedro Sánchez, tiene que, en principio, declarar lo que sabe, lo que conoce, ante las preguntas del juez correspondiente. Y si no se acuerda de lo que le pregunta o tiene dudas, decirlo y no pasa nada. Lo que no puede contestar es diciendo algo falso, porque eso está absolutamente prohibido y está también contemplado como una acción delictiva o como delito, podríamos decir, con unas consecuencias negativas. En este caso, Pedro Sánchez no ha querido declarar para evitar perjudicar a su mujer, pero podría haber tomado la decisión de declarar y no hubiera pasado nada, creo yo, porque si todo lo que han hecho, tanto él como su mujer, ha sido correcto y de acuerdo con un respeto escrupuloso a las leyes y al ordenamiento legal y constitucional, no tendría que haber ningún problema en que hubiera declarado, pienso yo. Pedro Sánchez se niega a declarar ante el juez, está en su derecho a no declarar, como es lógico, la comparecencia duró aproximadamente unos 20 minutos, se grabó y, ante las preguntas del juez, o ante la pregunta del juez, si quería declarar, ha dicho que no quería declarar. Y, en ese sentido, parece que la transparencia que él siempre ha declarado como algo propio de él mismo y de su partido, pues en este caso no se ha visto, no ha sido transparente, no ha querido comprometerse a contestar a las preguntas que tenía previamente formuladas el propio juez, porque las desconocía, y, ante la tesitura de tener que decir la verdad, como es obligación, porque está aportando información como testigo, no como acusado, lógicamente, pues ha querido no implicarse en esa situación que podía ser quizás problemática para él o para su mujer, pero también podría haber optado por declarar. La testifical o la acción de testificar de Pedro Sánchez se ha celebrado de manera presencial, aunque ha durado unos minutos, nada más, porque, ante las preguntas del juez, se ha negado a declarar y está en su derecho de hacerlo. Lo que sucede es que parece ser que eso está motivado por no perjudicar la investigación que se está realizando a su propia esposa, a Begoña Gómez. Es entendible porque, a veces, como se suele decir, las palabras las carga el diablo y tenía la obligación de responder con la verdad a las preguntas que le realizara en su condición de marido de Begoña Gómez y, pues, ha considerado que eso podía perjudicar la situación de Begoña Gómez y, en ese sentido, por eso se ha negado el propio Pedro Sánchez. Es algo lógico, por otra parte, pero también podría haberse atrevido a declarar y probablemente no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no ha querido. Pedro Sánchez se querella contra el juez peinado por prevaricación. Pero esta querella tendrá que estar muy bien fundamentada y muy justificada porque hay que probar las cosas, hay que probar la posible prevaricación del juez peinado. A mi juicio, no ha prevaricado el juez peinado, simplemente está investigando, nada menos que a la esposa del presidente del gobierno y se entiende que eso pueda molestar al presidente del gobierno y le parezca mal. Eso es entendible, desde cualquier interpretación, por supuesto, pero eso no justifica que se le acuse de prevaricar porque él sigue los procedimientos que están determinados por el derecho, se supone, y si no es así, efectivamente, pues habrá determinadas medidas al respecto. Pero en principio yo creo que simplemente ha iniciado un proceso de investigación y al propio presidente del gobierno lo ha llamado en su condición de testigo para que testifique. Se ha acogido a no declarar como está en su derecho por la ley de enjuiciamiento criminal y nada más. El prestigio de los jueces en España está fuera de toda duda, en mi opinión. Son personas muy preparadas en derecho, como es lógico, con muchísimos conocimientos jurídicos y que aplican determinados procedimientos de investigación, sumarios, etc., y los desarrollan según lo que dictan las leyes y según los procedimientos que están ya tipificados, que pueden ser variados o diversos según los casos, etc. Pero hay que dejarles libertad de actuación a los jueces y en el caso del juez Peñado, pues lo mismo. Da igual a quien juzgue. Todos somos iguales ante la ley. No puede haber tratos de favor para unas personas que están siendo juzgadas o investigadas y otros tratos no de favor para los que no lo son. Eso sería algo absolutamente discriminatorio y iría contra cualquier sentido de justicia. Por lo tanto, por supuesto, hay también la posibilidad de realizar recursos, que eso se puede hacer, pero hay que dejar trabajar en paz y con tranquilidad a los propios jueces. La Comisión Europea pide respeto para los jueces en España y concretamente para un caso que es bastante claro, que es el juez Peñado, que está siendo sometido a críticas excesivas a juicio de la Comisión Europea y es algo evidente. Por otra parte, que no hace falta que lo diga la Unión Europea porque se ve claramente, pero está bien que lo diga la Unión Europea para ver si cesa este ataque continuo contra este juez simplemente porque está investigando a la mujer del presidente del gobierno. Si es inocente, porque hay una presunción de inocencia, no va a haber ningún problema y si no lo es, porque ha cometido alguna irregularidad, pues se decidirá lo que sucede, pero tampoco es una cosa, creo yo, demasiado preocupante porque si, como aparentemente parece, no hay ninguna irregularidad, pues no hay ningún temor en ese sentido y si hubiera alguna irregularidad se podría resolver de distintas maneras, me parece. Por lo tanto, tampoco es para que el juez reciba esas críticas exageradas como ha dicho la Unión Europea.